Corazón Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me enamore Me dijiste que no sentías nada por mi Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Vuelve otra vez Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hoy mírame Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me, yo si me enamore